El régimen en el que nos encontramos en este lugar es bastantemente inhumano. El trato que se nos da aquí, se nos da un maltrato moral, físico y psicológico. Y eso es lo que queremos constatar. Cero comunicación al exterior, cero grafitos, orden, control y disciplina en cada uno de los plenarios. Un dato que recibimos, según este comportamiento. Bienvenidos a este su programa Tras la Verdad SV. Pandilleros salvadoreños dan declaraciones a medios de comunicación nacionales e internacionales. Y es que los autodenominados periodistas incómodos publicaron una nota asegurando que el actual gobierno salvadoreño tiene pactos con grupos delincuenciales desde hace varios meses. Ellos argumentan tener pruebas sólidas de reuniones entre representantes del gobierno y pandilleros al interior de centros penales. Además, aseguran que ya se les han dado algunos privilegios a los reclusos productos de estas negociaciones. Entre ellas, regresar al sistema de cárceles exclusivas, entre otros beneficios. Así lo podemos constatar en el artículo publicado y firmado por varios integrantes de la revista El Faro, propiedad de la familia Simán. Esta es la nota publicada por la revista El Faro. Con fecha, vamos a ver, 4 de septiembre. Ahí nosotros si bajamos solo un poquito, vamos a leer estos dos párrafos que están apareciendo en tu pantalla. Ahí se expone lo siguiente. Los documentos oficiales confirman que algunos de esos acuerdos ya comenzaron a materializarse. En un memorando enviado por el subdirector del penal de Zacatecoluca al director de ese centro el 8 de agosto, se asegura que fue el propio Sirius Luna quien ordenó revertir la decisión de mezclar pandilleros contrarios en las celdas para volver a la modalidad de celdas exclusivas para cada pandilla. Una fuente de centros penales aseguró a este periódico que la medida se ha revertido en todas las cárceles de pandillas. Aquí podemos ver nosotros lo que ellos están publicando. En el siguiente párrafo vamos a leer. La decisión de mezclar pandilleros contrarios en las mismas celdas fue anunciada con bombo y platillo por el gobierno el 26 de abril de este año. El mismo Luna escribió en su cuenta de Twitter. Este día se acaban las celdas de una misma pandilla. Hemos mezclado a todos los grupos terroristas en la misma celda, en todos los centros penales de seguridad. El Estado se respeta. El mismo presidente Bukele alardeó la medida en su cuenta oficial un día después. De ahora en adelante, todas las celdas de pandillas en nuestro país permanecerán selladas. Ya no podrán ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro en oscuro con sus amigos de la otra pandilla. La reversión, por el contrario, no ha sido publicada. Escribieron los del periódico El Faro. Y ellos comparten lo que es esta imagen de un presunto documento oficial del gobierno. También hay que decir que Roberto Valencia, un periodista bastante reconocido, publicó El Faro afirma que en agosto la administración Bukele revirtió la medida tomada en abril de mezclar pandilleros de la MS-13 y la 18 en las mismas celdas. Simple. Permitan que mañana la PDDH o prensa independiente vayan a las cárceles de barrio que salte o Izalco a verificarlo. Esto es lo que estaba solicitando Roberto Valencia, pero el gobierno no esperó un día. El mismo día, Osiris Luna publicó, se ha hecho convocatoria a los medios de comunicación ya que a raíz de una noticia tendenciosa se quiere desvirtuar el trabajo del Plan Control Territorial. Vamos a constatar todas las medidas de orden, control y disciplina implementadas en los centros penales de seguridad. Diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales hacen recorrido en centro penal de Quesaltepeque, constatando de primera mano que las diferentes pandillas se encuentran mezcladas y bajo estrictas medidas de seguridad, sin ningún tipo de privilegios e incomunicados se expuso. Los comunicadores realizaron un recorrido total en los diferentes sectores y celdas del centro penal de Quesaltepeque que alberga a 1.700 miembros de pandillas, comprobando que no existe señal ni un solo graffiti alusivo a las maras o pandillas. Ante la convocatoria y publicación de Osiris Luna, el presidente de la República dio la siguiente orden. Excelente director Osiris Luna, pero ese es solo un penal de los tres mencionados. Llévelos a los tres con acceso irrestricto a todas las áreas, que entrevisten al azar a los reos que quieran y que pregunten lo que quieran. Que no quede un ápice de credibilidad de ese panfleto, refiriéndose específicamente a la revista El Faro y al artículo que ellos habían redactado, habían publicado. ¿Y cómo respondió Osiris Luna? Pues bueno, presidente Mayim Bukele, siguiendo sus instrucciones medios nacionales e internacionales, han tenido acceso a entrevistar a grupos criminales del Centro Penal de Quezaltepeque e Izalco, constatando que la nota publicada por pseudo periodistas es una farsa. Vamos a Ciudad Barrios. El tercer penal, al cual el presidente de la República le había solicitado a Osiris Luna, director de centros penales, se mostrará ante los medios de comunicación. Y veamos algunas declaraciones que dieron los reclusos. ¿Ustedes reciben algún tipo de privilegio por parte de las autoridades de centros penales? ¿Algún beneficio? Por el momento solo regresamos con lo que es viento y a una hora de sol, dos horas de sol sin andar. ¿Visitas familiares? Nada más también, no, visitas no. ¿Qué necesidades tienen ustedes? Pues necesidades son muchas, muchas necesidades. ¿Cuál es la salud? Roja. Y bien. ¿Cómo es el trato que ustedes reciben? Bueno, el trato que recibimos según nuestro comportamiento. Juntos venimos y compartimos nuestro espacio unánimemente. Todo en un mismo sentir, siempre por la misma causa. Y sobrevivir en este lugar y que se nos abran puertas, tanto como para poder ver nuestra familia, tanto como para que nos ayuden, tanto como en nuestras necesidades higiénicas, como de salud. ¿Tienen contacto ustedes con sus familias, con el exterior? Pues, a la verdad, no tenemos ningún contacto de áreas de que entraron en vigencia. Las medidas extraordinarias en el país, pues, no hemos tenido contacto con nuestras familias. En realidad, como tal compañero lo hace ver. Estamos asignados ya desde hace aproximadamente tres meses y medio. Y lo que se ha tratado de hacer aquí es de mantener el orden, la estabilidad del centro penal, para así nosotros también poder lograr ver a nuestros hijos, a nuestras madres. Casi tres o cuatro meses de estar revueltos. Ajá. Gracias a Dios, pues, sinceramente, estamos conviviendo como personas normales, ¿va? Claro, como creyéndonos redicertar a la sociedad, pues, hacemos ver de que, gracias a Dios, pues, se han dado los programas generales, lo que son el final de Ciudad Barrio. El 90% de la población está participando, pues, el otro 10% se desglosa en compañeros desnutridos, en compañeros de TV, en las cuales, pues, ellos no pueden asistir por motivos de asistencia médica, ¿va? Pero hacemos ver de que como fracciones estamos conviviendo bien. Lo que queremos es que las puertas como penal se abran. Quisiéramos ver nuestra visita, ya que tenemos cinco años de no verla. Quiero decir, o no, pues, nosotros como gente adulta, ¿va? Asimilamos lo que es este proceso, decretos de gobierno y todo eso. Pero en realidad, pues, tenemos hijos. Hay que tomar en cuenta que luego del artículo publicado por el Faro, diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales retomaron esta noticia, entre ellos los de la revista Factum. Pero también José Miguel Vivanco, mediante su red oficial en Twitter, ha estado exponiendo los artículos de diferentes medios, entre ellos El País. También ha expuesto o ha dado sus valoraciones sobre publicaciones realizadas por Nayib Bukele. Y bueno, aquí podemos ver una serie de publicaciones que él ha estado realizando. Lo peculiar sobre José Miguel Vivanco es que todas las publicaciones que realiza en referente al Salvador y sobre Nayib Bukele son de supuestas violaciones a los derechos humanos y mal manejo de los fondos públicos sobre el recorrido de diferentes periodistas al interior de centros penales no ha dicho absolutamente nada. Mientras tanto, Carlos Martínez, un periodista de El Faro, también ha estado retuiteando artículos publicados por El País, México, F Noticias, AJ Más en Español, Animal Político, entre otros que han retomado su artículo. Mientras tanto, Óscar Martínez, investigador especial de El Faro, ha publicado ningún funcionario de gobierno ha presentado ni una prueba de que sean falsos los oficios sellados y firmados, los documentos de inteligencia penitenciaria o los libros de novedades de máxima seguridad que sustente esta investigación. Ni una prueba, ha dicho Óscar Martínez. Ante esta publicación de Óscar Martínez, el Utah ha dicho Vengo a denunciar a Nayib Bukele por negociar con pandillas. ¿Tiene pruebas de eso? Pruebas ninguna. Él debe demostrar con pruebas que lo que vengo a denunciar sin pruebas no es real. Publicó esta cuenta en Twitter. Mientras tanto, Chiglita Lohan ha cuestionado a Roberto Valencia. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Y publica tres imágenes de violines. Lean esta interesante entrevista de Roberto Valencias de El Faro de hace unos meses. La desesperación por encontrar fallas en el gobierno actual los hace quedar como nuevos verdaderos mentirosos. Tomen capturas por si la eliminan. Y acá podemos ver cómo Roberto Valencia, allá con fecha 30 del 4 del 2020, como se puede ver en esta imagen publicó, la pandilla 18 sureños tiene algún canal abierto con la administración Bukele. Negativo a las cabales. Ahora no tenemos ningún conecte ni con partidos políticos ni con ningún funcionario activo del gobierno. La entrevista completa se puede leer en el periódico digital ERT. Aquí podemos ver nosotros algunas de las respuestas que se brindan al interior de este artículo, producto de una entrevista que realizó Roberto Valencia. Vamos a ver. Mientras tanto, la dirección de centros penales ha publicado. El director de centros penales, Osiris Luna, ha constatado este día, junto a periodistas de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, el cumplimiento de las medidas restrictivas en el sistema penitenciario. En los centros penales salvadoreños no existen celdas exclusivas para una pandilla, como sucedía en el pasado. Los periodistas en el recorrido por los penales de Izalco, Quezartepeque y Ciudad de Barros lo verificaron. Aquí podemos ver nosotros algunas imágenes a donde se observa una gran cantidad de pandilleros, tanto de la 18 como de la MS, total y completamente mezclado. También recientemente hemos visto nosotros declaraciones en audio y en vídeo. Aquí podemos ver esta imagen a donde se pueden observar también a varios pandilleros. Ya para ir concluyendo, veamos las declaraciones que dio Osiris Luna Mesa ante los medios de comunicación al terminar los recorridos. Están mezclados en la celda. Este era el centro de operaciones de la MS en el pasado. Obviamente era donde organizaban y verdaderamente ellos mismos también sacaban a luz cualquier cosa, una orden hacia el exterior, que era obviamente y se traducía en más delincuencia, más luto y dolor al pueblo salvadoreño. Eso ha parado en esta administración. La comunicación, ustedes pueden constatar, obviamente hemos podido dejar entrar el celular, por eso van a acompañar cada uno de los custodios y el personal de seguridad que nos acompaña para llevar obviamente esa custodia porque han entrado los móviles, pero ustedes pueden ver que no hay señal en ninguna de las operadoras telefónicas que existen en este país. Y eso es lo que queremos constatar. Cero comunicación al exterior, cero grafites, orden, control y disciplina en cada uno de los penales. Y que continúa, obviamente, mezclado en este país. El Plan Control Territorial dentro de las cárceles es totalmente fundamental. ¿Por qué? Porque si un Estado no logra controlar sus cárceles, mucho menos va a controlar sus calles. Por lo tanto, nosotros estamos controlando las cárceles y estamos controlando las calles con la policía y el ejército y trabajamos en conjunto. Eso es lo que estamos intentando. Llevamos, obviamente, desde el inicio del Plan Control Territorial en junio del año pasado, esto no lo hemos tomado como un juego. Antes, aquí, se los digo, hay guileos y todo, donde aquí mismo, en estos sectores, en el tiempo de la tregua, había barriles de cerveza, carritos de hot dogs. Este era un mercado, era un autogobierno, prácticamente, de cada uno de la fracción que está en realidad. Estaba la MS, era su portero general, incluso en el tiempo de la tregua de Zacatecoluca, mandaron aquí a los líderes, aquí estaban cada uno de ellos, de la MS, y ellos prácticamente gobernaban. Hay que tomar en cuenta que también el presidente de la República publicó el día de ayer. Cuando terminemos de desenmascarar a los y pone tres imágenes de violines, les explico por qué fuimos tan rápidos, fuertes y contundentes en contestar un artículo que tuvo menos impacto político que el de la cafetera de Al-Avib, cuando normalmente ni siquiera contestamos y simplemente los ignoramos. Hasta aquí llega la entrega, me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden que es importantísimo compartir, dejar su like y el análisis debe de quedar en la caja de comentarios. También, si no son parte de la comunidad tras la verdad de COV, recuerden suscribirse y activar todas las notificaciones. Esto para que YouTube los tome en cuenta y les envíe siempre alerta de cada vídeo. Si alguno me quiere apoyar a seguir creando contenido, recuerde que en la home del canal, como en la descripción de este vídeo, quedará un botón y un link respectivamente, que los enviará a mi cuenta de Paypal, ahí ustedes pueden hacer la donación que crean correspondiente. Si potes y más que decir, nos vemos más tarde con más información siempre del Pulgarcito de América El Salvador. ¡Gracias!